Se ve muy poquitona, tu vida vale grita, no lo puedo negar Un cuerpo a mi bonito, de uno que me gusta, el cerebro se lo obliga Se ve muy bien, por el atalé se ve bonita, como mi mami fue de la barriguita Se ve muy bien, por el atalé se ve bonita, como mi mami fue de la barriguita ¡Suscríbete al canal!